¡Hola chicos! Yo soy el Nara y bienvenidos a Toca Nari. Pues sí chicos, en el vídeo de hoy estoy súper súper emocionada porque sí chicos, hoy vamos a investigar el tráiler de la nueva localización que van a añadir a Toca Live World, que es del estudio de cine y pues sí chicos, vamos a ver el tráiler en el estreno. Estoy súper emocionada y pues claro, tenía que grabar un vídeo y pues si no recordáis, mi último vídeo fue investigando unos posts que subió Toca Bocada a su Instagram, bueno en concreto era un post y un videíto sobre la próxima localización y pues estuve súper 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 emocionada y estaba esperando el tráiler desde ese momento que lo grabé y pues sí chicos, hoy va a salir el tráiler y estoy súper emocionada, así que pues sí, vamos a recoger el regalito de esta semana y vamos a ver el tráiler, así que pues vamos allá. ¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? Pues sí, yo estoy súper súper emocionada porque hoy se estrena el tráiler del estudio de cine y estoy súper feliz, se estrena a las 6, que pues sí, está en punto, son las 5 casi y 45, o sea casi las 6 menos cuarto y estoy súper súper emocionada, así que pues mientras vamos a recoger el regalito de esta semana que seguro está relacionado con esa nueva localización o con la Navidad, porque sí chicos, ya se acerca la Navidad, me encanta la Navidad chicos y pues sí, vamos allá. Vamos a darle al botoncito, supongo que el regalito será dorado, sí, claramente tenía que ser dorado y no tiene agujeritos ahí abajo, así que no es una mascota, tiene que ser algo relacionado con el estudio de cine o con la Navidad, madre mía, así que vamos a darle, qué emoción, qué emoción chicos, 1, 2, 3 ¡Sí! Es algo relacionado con el estudio de cine, es... ¡Oh! Madre mía y se dobla y todo es una sillita con el... pues con el estilo de Zeek y me encanta, fijaos, soy la directora Nariz, madre mía ¡Oh! 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 ¿Cómo quedó? ¡Oh! ¡Oh! ¡Madre mía! Me encanta, se me queda el culito pegado y pues sí chicos, me encanta este regalito, está increíble y pues sí, creo que vamos a coger a Zeek para que pruebe este asiento vale chicos, decidme en los comentarios si a vosotros os pasa, pero es que no puedo quitar a mi personaje de la silla está como pegadita no sé qué pasa pero... es que no sale de la silla, tiene el culito pegado ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Milagro chicos! que tenía el culito ahí pegado en la silla pero creo... sí, mejor que no la pruebes se te va a quedar el culito pegado, creo que esto está... esto es una trampa para que no vayamos a ver el tráiler ¡Oh! Voy a dejar la sillita por ahí y pues no me voy a entretener vamos a ver el tráiler ahora mismo, así que pues sí, vamos a esperar un poco Zeek, no te sientes en la silla, ¿vale? bueno chicos, espero que Zeek no se siente en la silla porque se le va a quedar el culito pegado ¡Zeek! ¡No, no, no, no! ¡Zeek! ¡No, no, no! vamos a quitar esta silla de aquí vamos a dejarla por ahí ¿Sí? ¿Qué quieres hacer? vamos a hablar un poco mientras no veamos el tráiler piensa que si tú te sientas en esa silla ¿se te va a quedar el culito pegado como a mí? muy bien chicos, después de ese leve accidente vamos a irnos al canal de Tocaboca a esperar a pues que salga el tráiler estoy súper súper emocionada chicos, así que vamos allá muy bien chicos, ya estamos aquí en el canal de Tocaboca emocionada por este estreno y pues sí, vamos a esperar un poquito por cierto chicos, mientras esperamos a ver el tráiler quería daros las gracias, muchísimas muchísimas gracias porque vamos a llegar a los 36.000 tocanaritos y tocanaritas en esta familia y estoy súper 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 feliz chicos muchísimas gracias aquí tenemos pues mis vídeos si los queréis ver aquí nuevos, el del hospital esperando localizaciones y pues sí, la verdad, muchísimas gracias sois increíbles y ahora sí, volvamos para ver el tráiler volvemos a esperar cuando pues ya sea el estreno chicos volveré a grabaros pues el videíto así que mientras voy a esperar un poquito rondando por el canal de Tocaboca chicos, el tráiler se estrena en 6 minutos estoy súper súper emocionada así que pues sí, nos toca volver a esperar un poquito más pues a que empiece el tráiler estoy súper emocionada chicos uff, vamos a esperar 5 minutos madre mía, qué emoción uff, luego queda la cuenta atrás de 1 o 2 minutos no lo sé si me van a hacer eternos de verdad chicos tengo unas ganas loquísimas de ver este tráiler y pues sí, tengo unas expectativas súper altas respecto a los posts y bueno, el post y el videíto que investigamos el otro día y pues sí, estoy súper súper emocionada así que pues sí, vamos nos toca esperar otra vez 4 chicos, quedan 4 minutos ya queda poquito quedan 3 minutos qué emoción chicos por cierto, quería deciros que pues ahora vamos a ver el tráiler de primeras aquí pues en vivo y en directo en el estreno y pues cuando se termine lo vamos a volver a ver una segunda vez pero os voy a pausar para enseñaros pues los detalles que me parezcan pues interesantes y para comentar y pues sí, vamos a seguir esperando madre mía los 3 minutos más eternos de mi vida 2 minutos chicos, vamos a esperar a que quede el minutito y pues sí, estoy súper súper emocionada qué emoción los tráilers de las nuevas localizaciones me emocionan muchísimo porque Toca Boca los trabaja pues muchísimo y están súper súper bonitos y súper trabajados la verdad Toca Boca os felicito y también os felicito por llegar pues al millón de sus... al millón al medio millón o sea los 500.000 suscriptores y pues sí, felicidades muy bien chicos y vamos a seguir esperando creo que Toca Boca ya llegó hace un tiempito al medio millón y pues sí, creo que creo recordar que yo los felicité y pues sí pues vamos a seguir esperando un minutito un minutito 60 segundos chicos 60 segundos quedan 60 segundos madre mía qué emoción vamos a esperar a la cuenta atrás ay madre mía Emilio Moji va a estar presente ahí está así que pues sí vamos a esperar el estreno empezará dentro de poco ¿cuánto es dentro de poco? madre mía vamos a esperar un poquito a que empiece el estreno estoy súper emocionada chicos y pues sí la verdad me encanta el disfraz que tiene pues este señor como es este monstruito verde el gatito está súper súper tierno bueno luego al final del vídeo pues os comentaré un poquito la miniatura para despedir y pues sí qué emoción vamos a esperar a que empiece el trailer así que bueno ¿qué me contáis vosotros chicos? no lo sé vamos a esperar vosotros ya lo habéis visto porque creo que en otros países pues ya ha salido el trailer supongo que cuando estéis viendo este vídeo pues saldrá en todos los lugares pero yo lo estoy grabando en el estreno de España porque aquí pues sale hoy y qué emoción el estreno empezará dentro de poco creo que ya pasó como 24 minutos desde que ponía que el estreno empezara dentro de poco ahí ha cambiado algo ha cambiado como un poco la fecha qué emoción chicos de verdad y pues bueno vamos a esperar un poquito más quiero que empiece ya el estreno así que bueno vamos a esperar un poquito voy a seguiros comentando un poco la miniatura y así luego ya no lo tengo que comentar y tenemos esta chica con este disfraz el gatete que está súper mono súper peludito con un ratón encima tenemos el monstruito violeta que está súper súper tierno no sé a qué me recuerda me recuerda a un monstruito violeta qué lógica oh dios mío oh dios mío estamos en el estreno estamos en el estreno del trailer chicos qué emoción madre mía ay bueno pues sí chicos estamos aquí así que pues ahora nos vemos cuando quede menos un minuto desde ya chicos qué emoción luego estáis preparados para hacer la cuenta atrás conmigo chicos a Emilio Moji y a mí se nos está haciendo eterno este estos dos minutos y pues sí vamos a esperar a los diez segundos ¿verdad que sí Emilio Moji? vale bueno ahora nos vemos chicos vamos a por la cuenta atrás chicos diez nueve ocho siete seis cinco cuatro tres dos uno a ver el trailer madre mía qué emoción oh dios mío que bonita está la animación oh dios pantalla verde oh no puede ser el gatito cuántos perso no puede ser había ropa las caravanas de de ¿qué? el gatito oh madre mía el gatito es un actor profesional oh se pueden cambiar los fondos oh dios mío la pantalla verde me encanta se pueden se pueden se pueden cambiar los fondos cambia el set de diseño cambia el diseño del set básicamente la claqueta el gatito volando fijaos oh dios mío no se nota que es pantalla verde como en las películas madre mía me encanta Slothurst 3 ¿esa es una película? el maquillaje ¿y este osito? get your actors ready oh dios mío la chica crea tu propia película wow estoy deseando explorar esta localización no 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 se pueden usar diferentes efectos se suenan máquinas de humo fijaos los disfraces o sea el traje el vestuario oh dios podéis cambiar el clima madre mía esto me encanta que emoción fijaos los posters que bonitos están están super cute el trailer aún no acabó oh dios mío me encanta me encanta hay tres plantas viste dice el ascensor había tres plantas y un mapa el robot era una actriz the end Vox Valley Studios chicos me ha encantado el trailer y fijaos lo que acaba de salir eso es un nuevo trailer get your holiday vibe on festive furniture pack trailer madre mía chicos este es el tocalive mix que nos toca revisar que lo he visto porque lo he visto y dije oh bueno cuando termine de grabar el video del trailer que dura dos minutos dieciséis pues me grabo el de revisando tocalive mix y acaba de salir el trailer para mañana a las dos pero si es ahora yo estoy aún en el instituto ay no no puede ser no lo voy a poder grabar en el estreno bueno no pasa nada chicos con tal de que os lo grabe y os lo enseñe estoy feliz así que pues si supongo que el siguiente video que suba al canal pues será revisando tocalive mix y pues otro siguiente siguiente será pues viendo este trailer y ahora si vamos a ver el trailer de make your own movie del estudio pues otra vez porque ha estado increíble me ha encantado chicos aquí lo tengo preparado así que vamos a darle vale aquí tenemos como esta piecita pues girando box valley studios y está increíble tocalive world movie studio oh dios mía fijaos los efectos este trailer está increíble fijaos la pantalla verde me encanta chicos está súper súper bonito la chica está enfadada oh dios mio el gatito los personajes los personajes fijaos los personajes tenemos por ahí una chica el osito un montón de personajes y fijaos estos pues como parecen maniquíes con ropita estarán los maniquíes en el juego o simplemente será que hay nueva ropita para el creador de personajes wow me encanta el disfraz del monstruito verde me encanta está increíble está súper tierno y tenemos ahí unas caravanas por cierto ya se mejoró la calidad del vídeo de toca boca porque empezara un poquito borroso y ahora ya lo podéis ver bien y cambia el fondo wow tenemos la pantalla verde los efectos fijaos podéis cambiar el fondo change the set design cambia el diseño del set wow ah que cuantos había oh dios mio que bonito y el platillo está el gatito en el platillo es un gatito espacial que bonito está me encanta y ahí tenemos si lo podéis ver Sloth Horse 3 eso es una película es como el caballo oso perezoso 3 quiero ver esa película desde luego que sí wow por cierto chicos decidme en los comentarios si queréis que toca boca haga una película porque yo la iría a ver al cine desde luego que sí la vería 58 veces o 59 get your actors ready como pues maquilla a tus actores y actrices como prepáralos y tenemos ahí un montón de pintauñas cuantos colores y maquillaje tenemos las brochas y tenemos ahí a la actriz preparada make your own movie crea tu propia película y ahí tenemos un montón están pues poniendo bien el set están preparando las máquinas de humo y de efectos usa diferentes efectos está increíble chicos ahí tenemos el osito que es un monstruito creo yo wow y tiene un huevito frito en la cabeza parece un huevito frito esto esto me encanta fijaos está ya hasta preparado para navidad ahí podéis hacer una película navideña toda bonita toda preciosa está cambiando como el clima o está cambiando el clima de ese set está increíble me encanta fijaos hasta una puertita ahí toda para el set me encanta me encanta me encanta está súper súper bonito una postal y los cartelitos están muy tiernos me encanta pasad vamos a grabar actores actrices tenemos tres pisos tenemos tres pisos ahí está el osito con la cara completa sin el disfraz y fijaos ahí donde señala la flecha hay tres pisos fijaos ahí sí 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 ahí mismo eso ahí puede haber un secreto puede haber un diamante un papel para desbloquear otro secreto también el ascensor me encanta y vamos a esperar porque aquí hay un mapita no no me dio tiempo a ver el mapita a ver yo quiero ver el mapita por favor vale me estoy enfadando ya vale ahí veis ahí el mapita en el ascensor está increíble pone como el pequeño pues la estructura del edificio y no se deja ver bien por el que el chico está ahí con un ramo de rosas si no pararía el vídeo y os lo enseñaría detalladamente pero podemos ver por ahí hay una caravana para comer ahí está el ascensor luego tenemos la tienda de ropa para grabar y bueno hay tres pisos que increíble oh el osito tiene mofletes ay estaba ahí la chica disfrazada the end me encanta la verdad la pantalla final porque parece como de una película así como el final Vox Valley Studios si chicos descargaros Toca Life World el mejor juego del mundo bueno chicos pues aquí se termina el vídeo de hoy si os ha gustado dadle like suscribiros activad las notificaciones para que youtube os notifique cada vez que suba un nuevo vídeo de Toca Boca y también el vídeo explorando esta nueva localización a ver cuándo sale estoy súper súper emocionada y también podéis compartir el vídeo con chicos que están disfrazados con chicas que están disfrazadas que son actrices actrices y actores con gacetes súper monos con monstruitos con quien queráis nos vemos en el próximo vídeo chao ¡Gracias! ¡Gracias!